Música Esta charla se llama Redes Sociales y Estrategias de Marketing Online. Para ello tenemos como moderador a Luis López Cuenca, especialista en Comunicación Online y Medios Sociales, a Rafael Linares, doctor en Ciencias de la Información en la Universidad Rey Juan Carlos, y a David Matamoros, productor de Centropa Spain. Pues adelante. Hola. Gracias por el aplauso. Gracias por el aplauso. Pedido por David. Es genial ver tantas caras conocidas en la sala. Un aplauso seguramente inmerecido, pero... No, bienvenidos a los combates en la voz. Rafa va a cantar. Me toca, me toca empezar. Es que están nominados hoy los dos y creo que salió uno esta tarde. Salgo yo. Bien, la organización ha tenido, no sé si el acierto, yo pongo en duda ese acierto, de que como somos los últimos, pues como que podemos tener cierta libertad, incluso a lo mejor se alarga 5 o 10 minutitos. Somos tres personas que creo que podemos estar hablando un buen rato. Creo que lo mejor es cuando veamos que la gente se levanta y se va yendo, pues que cerremos. Y bueno, básicamente me gustaría presentar la mesa. Queremos hablar de redes sociales, de marketing online, asociado al cortometraje y en general, por lo que hemos estado comentando estas semanas con los compañeros de mesa, de audiovisual, asociado a los nuevos medios. Y bueno, vamos a presentarnos cada uno de nosotros. Yo soy Luis López Cuenca, de ahí todo eso es cierto menos lo de especialista, porque si hay alguna área de la comunicación donde es más difícil etiquetarte como especialista, es en los nuevos medios. No por nada, sino porque esto cambia no cada mes ni cada año, sino cada segundo. Yo me dedico mucho a la formación y es constante las veces que estás explicando una cosa en formación, algún alumno googlea lo que estás diciendo y ya ha cambiado todo. Por lo tanto, ya es un primer paso para entender todo el mundo de lo audiovisual en estos nuevos medios como algo cambiante, algo que fluctúa constantemente y por lo tanto hay que tener cierta humildad y sobre todo el aprendizaje continuo para poder afrontar todos estos retos. También soy socio director de una empresa de comunicación online como es 10 y 10. Y nada, paso el micrófono y la voz a mis compañeros para que se presenten ellos. Vale, gracias. Yo si queréis os invito a sentaros y arranco ya el discurso, ¿vale? No me estoy detallado todo el rato. Bueno, si me podéis poner la presentación. Bueno, lo primero de todo es darle las gracias a la organización que me ha invitado al primer encuentro nacional de la industria del cortometraje. Ahora os contaré un poco mi postura sobre este tema. Lo primero es presentarme. Bueno, estoy viendo que estáis utilizando algo que me encanta, que es el hashtag de Nick. Mi Twitter es, lo tenéis por ahí, arroba rafalinares. O sea, os he encantado de que me pongáis a caldo y que hablemos, sobre todo que generamos el debate después de esta charla cuando termine que sigamos hablando. Bueno, pues la única manera de aprender es no solo encontrarnos aquí, sino que sigamos hablando con el tiempo y sigamos peleándonos en el mejor de los sentidos para construir. ¿Quién soy yo? ¿Por qué me han traído aquí? ¿O por qué creo que me han traído aquí? Y bueno, pues lo primero es, soy profe de la Universidad de Juan Carlos, vicedecano de comunicación, bla, bla, bla. Digo 10 años en esa casa, es una universidad pública de Madrid. Me doctoré en... mi tesis era sobre marketing audiovisual, en concreto cinematográfico. Y también tengo un MBA en una prestigiosa escuela de negocios como el IES. Tengo una productora desde hace 10 años, trabajo como consultor, tengo un proyecto, soy emprendedor con un proyecto de gestión de artes escénicas online, trabajo para muchas universidades, como veis, hago un montón de cosas, pero sobre todo también soy productor, ¿vale? Estos son algunos de los trabajos que he hecho, creo que denomináis cortos aquí. Hemos estado dos veces nominados a los Goya, llevo 10 años produciendo, o sea que como veis, algo estoy empezando a aprender ahora, pero aún así sigo escuchando, ¿no? Soy lo que los que somos mayores de 30 años nos vendieron como chicos HASP, ¿no? Jóvenes aunque suavemente preparados. Que en el fondo, lo que estamos, somos jodidos aún sin pasta y con ese mismo coche que compramos hace 15 años creyendo que íbamos a triunfar, ¿no? Pero bueno, independientemente ya me conocéis un poquito mejor, ya sabéis quién soy y a qué he venido a hablar. Yo voy a haceros tres promesas, no voy a hablar de corto, para nada. ¿Por qué no voy a hablar de corto? Porque no creo en el corto. O sea, creo que estamos utilizando un sistema de nomenclatura horroroso, que lo utilizarán mis padres o lo que es la vieja guardia del cine, de la cual estoy bastante en contra, está muy bien. Pero esto ha cambiado. Tenemos que empezar a hablar de formatos. Lo que no puede ser que estamos hablando de la industria del cine, que no existe tampoco industria, ese es el segundo argumento. Según el último estudio de cifras en corto de la Comunidad de Madrid, que es de los pocos que hacen medianamente serio, estamos hablando, y os estoy hablando de cifras que calcule yo sobre los datos que daban ellos, de un volumen de una industria de algo más de dos millones y medio de euros a nivel nacional anual. Eso no es una industria, eso son cosquillas. Eso es el coste medio de una película española que puede hacer este señor en el año hace dos años, más o menos. Bueno, no sé en lo que estáis, ¿no? Pero eso es algo que el ministerio marcaba como coste medio. Espera que yo empiece y verás tú. Por eso, hablar de industria, no, podemos hablar de campo de experimentos, una industria tiene que tener unas características que el corto no las cumple, ¿no? Y hablar de corto, insisto, creo que eso es algo muy viejuno, hablar, yo creo que hay que hablar de formatos, porque la gente no piensa en ir a ver una peli o empieza a ver un corto, piensa a ver... La gente quiere entretenerse. Y quiere entretenerse a veces viendo 90 minutos en el cine, o a veces descargándose de internet ilegalmente, que es bueno, no pasa nada, la legalidad tampoco es mala, la piratería no es mala, sé que hoy estoy haciendo muchos enemigos, o simplemente quiere ver una webserie y ser feliz, ¿no? Bueno, pues eso es lo que tenemos que trabajar, eso sí es industria, en general contenidos, que era un poco la primera charla de hoy que me encantaba de las aplicaciones y que creo que tengo mucho más que ver con ellos que lo que en el fondo queremos, ¿no? No voy a hablar de crisis, porque yo creo que estamos en crisis en un momento malo, pero el cine siempre ha estado en crisis, yo nunca he encontrado en ningún momento en que se hable bien del cine, que no había crisis, ¿no? La crisis es oportunidad y hay que saber adaptarse, yo creo que para eso estamos aquí y estos son buenos estos encuentros. Y por supuesto no os voy a dar en ningún momento la receta mágica, cada uno que os la busque. Si la supieran no estaría aquí, estaría en Silicon Valley forrándome, pero bueno, voy a contar lo que yo hago o lo que yo creo que va a esto, ¿no? Bueno, me pongo en la... bueno, ¿a qué he venido? Necesito audio. Le he pillado al compañero que está detrás de la cabina, se está cagando en mis molas, con perdón. ¿Tenemos audio ya? ¿Sí? Vale, pues a ver, ¿a qué he venido yo si no voy a hablar nada de eso? No voy a hablar de lo que opine el personal. Vuelvo a poner otra vez el vídeo. Porque he venido aquí a hablar de mi libro y no hablar de lo que opine el personal. Pues básicamente eso es, voy a hablar de mi libro, de lo que yo pienso, ¿vale? Y os voy a contar un poco por donde yo veo las cosas y demás, ¿no? Primero voy a poner un poco, profe, ¿vale? Ya que llevo 10 años en la universidad, pues no me queda más remedio que utilizar algunos libros, algunas cosas que para mí son importantes y que me han marcado, ¿no? Ayer estuvisteis hablando del crowdfunding como un nuevo fenómeno, todo lo que es la filosofía crowd. Creo que es una buena vía, un modelo que tiene que cambiar nuestra gestión empresarial, no solo de producir, sino empresarial. Y yo meto aquí mucho en el concepto empresarial. Y empiezan a aparecer cosas como el crowdfunding que estuvisteis hablando ayer o el crowdsourcing, que yo creo que es algo de lo que voy a hablar hoy. Crowdsourcing tendría punto, cabida en lo que es el inicio de la producción. Y luego hay otras cosas, crowds, que afectan lo que sería la parte final de comercialización, el crowdcourage, el crowdfunding, bueno, en fin, mucha serie de cosas. ¿Qué es esto del crowd? Bueno, os aconsejo que leáis este libro como profe, es gratuito, o sea que encima no tengáis problema en piratearlo porque lo encontráis fácilmente accesible. Este libro habla de que las empresas tienen que ser arrogantes, ¿vale? Y no hay que ser Risto Mejide para hablar de mal y demás estas cosas, ¿no? Esto es gente que es lista, mucho más que yo, habla de eso. ¿Qué tienen que tener las empresas arrogantes? Y qué es lo que yo creo que tenemos que tener en el sector audiovisual. Tenemos que ser arrogantes, no podemos estar llorando por lo que no tenemos. ¿Hay piratería? Sí, por supuesto, pero bueno, seamos arrogantes y a ver cómo podemos utilizarla a favor nuestro, ¿no? Ay, la palabra mágica, disruption, ¿vale? Hay que desintermediar, eso no lo sabe Internet, y eso es maravilloso, y eso yo creo que lo voy a demostrar hoy, ¿no? Hay que moldearse, no podemos mantener, y eso es el problema de mencionar corto y hablar de corto, o sea, estamos hablando de estructura de los años 80, de cuando la ley de Pilar Miró empezó a definir lo que era cortometraje. ¿Qué es esto? O sea, tenemos que moldearnos. Los contenidos no son los mismos que los que veíamos hace 5, 7 años, como bien decía Luis, esto cambia mucho. Palabra que no existe en castellano, la de empoderar, pero que ahora está muy de moda y está en todos los sitios. Entonces, tenemos que darle el poder a la gente. No lo tenemos que controlar nosotros que lo que han estado haciendo las empresas hasta ahora. Y así les va. O sea, ¿cómo puede ser que en 5 años Google, Yahoo o Facebook hayan superado a todo lo que son empresas tradicionales en bolsa, como puede ser Warner, si hablamos de estudios, o Ford, o cosas más clásicas, ¿no? Y sobre todo, y esto creo que es algo muy importante, tenemos que ser transparentes, porque eso es un poco de lo que vamos a hablar también hoy, ¿no? También de la capacidad que tenemos de transparencia y de todo se sabe. Lo hagamos bien o lo hagamos mal, ¿no? Esto, ya hablaron de ellos en un manifiesto en el año 1999, un grupo de grillados que se juntó y crearon el manifiesto Clutrain, que os aconsejo que lo veáis. Está en la página web, se mantiene igual que en el año 99, ya empezaron a hablar de eso y nadie les hacía caso. Y hoy, recurrir todavía al manifiesto sigue siendo todavía innovador, ¿no? Pero bueno, todo esto tiene mucho que ver con todo lo que es la filosofía del do-it-yourself, cambiarlo, o sea, las industrias no van a venir las discográficas a coger, perdón, las discográficas, las distribuidoras a coger vuestro corto. No luchéis porque el corto se vea en las pantallas del cine antes de las películas. Bastante tienen los exhibidores, los pobres, con sobrevivir como puedan. O sea, no es esa la guerra. Buscaros vuestras vías, hay muchas vías y cada vez más, ¿no? Es el do-it-yourself and safe. Búscate dinero para ahorrarte tú y el resto. Porque se pueden hacer las cosas mucho más baratas, ¿no? Supongo que este es el guiño para que hayáis visto la película El Beacon Rewind, ¿no? Sueca tú las películas, hazlas como tú quieras, ¿no? No podemos entender todo esto de lo que estoy hablando y de los ejemplos que voy a hablar. Y sé que aquí, si hay algún alumno que sé que venís de la universidad, si no habéis leído El Long Tail de Chris Anderson, que es básico, es un libro del 2003, que es lo que cuentan todo lo que es la economía del long tail y todo lo que nos desenvolvemos, sobre todo lo que es el cine, música y lo que está afectando. Donde está sucediendo los grandes cambios. Y un libro que acaba de publicar, que es Makers, que tiene mucho que ver con el do-it-yourself. Os lo aconsejo de lectura de fin de semana, que no está mal, ¿no? No sé si conocéis, voy a poner un vídeo por el audio. El proyecto Your Lost Memories, para que veáis un poco lo que es la capacidad y de lo que es adaptar y moldear un contenido. Your Lost Memories, ¿lo conoce alguien por aquí? ¿Nadie? ¿Vale? Es un proyecto documental donde, bueno, os pongo el trailer para que lo veáis. Gracias. 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 Lo que pasa es un poco el principio de lo que estoy hablando y de lo que quiero transmitir. Lo que es el crowdsourcing. Voy muy rápido, Luis. Lo sé. O sea, que voy aquí. Vale. ¿Qué es el crowdsourcing? El poner a un colectivo a trabajar a favor nuestro. ¿Vale? Esto es una página web. O sea, hasta ahora nos decían que en el cine había sido un gran cambio lo que es la digitalización, la aparición del digital, grabar en HD. Bueno, eso es un cambio de formato. Eso no es un cambio radical. El cambio radical es la nube. Eso sí es un cambio radical. ¿Qué es lo que permite GroupMovie? Es una página web donde tú te encuentras, tú subes tu proyecto y puedes encontrar a gente de todo el mundo que quiere ayudarte y participarte. No sé si alguno conocéis este caso, Iron Sky. ¿Lo habéis visto alguno? ¿Sí? Vale. Es los nazis. Bueno, os voy a poner el vídeo para que lo veáis y entendáis de qué estamos hablando. Va vídeo. ¿De dónde venimos? ¡De el lado oscuro de la luna! ¡Venimos en son de va! ¿Quiénes son estos tíos? ¡Nazis! ¡De la luna! ¡Estoy remasada! No hay una orden y la invasión vendrá. Vale. Si podéis bajar el audio y voy hablando mientras. Bueno, ya veis por el teléfono un poco el tipo de película que es. Es una película noruega. A lo mejor la habéis visto en la Paramount. Me están echando a la hora en el canal de Paramount. Es una película que, como veis por efectos, podrían estar hechas en el mejor estudio Hollywood. ¿Sabéis lo que costó hacer esto? ¡Cero! ¿Por qué? Porque había una comunidad de 400 técnicos que juntaron en Work Movie que quería participar desinteresadamente en hacer los efectos de este proyecto loco que les parecía divertido. Gente, técnicos, anónimos, que a lo mejor pueden ser estudiantes de comunicación audiovisual que no han encontrado su sueño de trabajar en un estudio y terminan trabajando en un mercadona ya que estamos aquí en Valencia. ¿Os suena esa historia? Porque yo tengo muchos alumnos que desgraciadamente están en esa historia. Pero que en sus ratos libres quieren participar en un proyecto que les engancha, les motiva y que se quieren sentir partícipes. Entonces se enganchan con algo así y les ayudan a hacer todos esos efectos. ¿Y a cambio qué quieren? ¡Nada! Simplemente participar en un proyecto porque les mola, les motiva y porque se siente parte de una comunidad. Esta es una película que está financiada con el programa Media, tiene un montón de distribución, es fantástico, es un producto grande, pero han podido hacer una película con ese acabado y hacer la locura de este director gracias a esos 400 fans técnicos que les han ayudado a hacer la peli. Voy a cambiar un poco y me voy a tratar de hablar de audiencia social. ¿Os suena Sarneido? ¿Quién la ha visto? Empezamos aquí a conocernos mejor. Aquí tenemos un friki fan de Sarneido. Dos. ¿Alguien da más? Bueno, os voy a poner un poco la... ¿Está en inglés? ¿Vale? ¿Va vídeo? ¿Va vídeo? Está en inglés, pero para que sepáis un poco de qué estamos hablando. No hay vídeo. No hay trailer. No sé lo que me ha pasado. Es bonito, ¿eh? Bueno, os cuento. Aunque no haya trailer, quería que veréis un poquito para que hagáis una idea. Sarneido es una espectacular película donde cuenta la historia de un tornado que se crea y va absorbiendo a tiburones y va matando gente por el mundo. Con superartistas de la talla de actores como la actriz de American Pie o este chico que salía en sensación de vivir, ¿no? Vale, es dentro de una gama de películas que ha hecho el canal Syfy, donde están los viernes por la tarde. Pero para que hagáis una idea de Sarneido, el día que se estenó Sarneido en Syfy, la audiencia social que generó en Internet triplicó al octavo capítulo de Game of Thrones, Bota Sangrienta. Y los que sois seguidores de Juego de Tronos sabéis perfectamente a qué capítulo me estoy refiriendo. Triplicó en audiencia. Brutal, ¿no? Bueno, pues, ¿qué pasa con Sarneido? Esto es la audiencia. Coger, colaborar con la audiencia. Hemos visto un poco de crowdsourcing. Ahora vamos a ver audiencias sociales, la gente hablando en torno a esto. Y os voy a contar cómo alguien se puede aprovechar de la sinergia de las comunidades. Porque lo importante es identificar comunidades. Eso es lo básico, ¿no? Entonces, en España, después del éxito de Estados Unidos, se estenaron Sarneido. Y entonces los frikis que nos gusta esto de la audiencia social y de estas cositas, y encima el género también nos motiva, pues, nos pusimos a comentar, pues, igual que lo hacían en su momento en el escenario de Estados Unidos, ¿no? Y aquí os dejo algunos recortes del Twitter de ese día del timeline, ¿no? Entonces, por un lado, fijaros cómo generamos negocio. Por un lado, Canal Sci-Fi alquila la sala de la Academia de Cine, que creo que cuesta unos 1.500 euros alquilarlas una noche. Bueno, pues ya, oye, la Academia de Cine, que tiene problemas económicos, le viene muy bien que le alquile una sala para hacer esto. Y empezamos a generar negocios paralelos, gracias a unos yankees que han hecho una película de tiburones y tornados, ¿no? Entonces, y la gente empieza a contar, ¿no? Porque la gente cogía este hashtag, nos poníamos a hablar y nos lo pasábamos bomba, ¿no? Lo que más me gusta de Sharnado es cómo pasan de la peli a imágenes de archivo con tiburones nadando en el mar. Kuleshov vive, bueno, cosas por el estilo, ¿sabes? La película en sí no tiene tantos, tiene mucho más lo que eran los comentarios, ¿no? En algún momento algún señor, Jared, aparecía con una camiseta de su Sharnado que se había comprado. Y fijaros, aparecen Pongo Bongo, detectan comunidades, una empresa de unos chavales que acaban de arrancar, unos chicos muy jóvenes que acaban de arrancar una tienda de camisetas. ¿Y qué abrecha? El poder de la comunidad. ¿Y dónde está la comunidad? Dicen, bueno, nosotros hacemos camisetas de frikis para frikis. ¿Dónde están los frikis? Viendo Sharnado en este momento, guay, pues vamos a meternos. Y ellos tienen duda de, oye, ¿qué diseño hago de camiseta? ¿Qué hago? ¿Me la juego yo y yo decido qué es lo mejor para el resto? O le pregunta a la comunidad y así. Y entonces, fijaros, dicen, ¿cuál de estos diseños te gusta más? Vótalo. Y en función a eso hacemos el diseño. Y a cambio le regalaban una camiseta a alguien. ¿Sabéis a quién le regalaron la camiseta? ¿Sí? Al día siguiente me encontré este mensaje. Yo me fui a la cama muy frustrado porque me quería comprar una camiseta de Sarneido y no pude encontrarla. Porque la encontraba en Estados Unidos y no me la traía Amazon, ¿no? Entonces, me fui a la cama muy triste porque no tenía mi camiseta. Pero me levanto y me encuentro con los colegas de Pongo Bongo que me dicen, Rafa, has ganado, ándanos un DM y te hacemos llegar la peli. Claro, yo estoy encantado. ¿Qué es lo primero que hago? Darle las gracias y un Friday follow. Aunque sea domingo, ¿no? Que era. Me da igual. Y entonces entra Gabri. Gabri es antiguo alumno mío, crítico de cines, fotogramas y encima es monologuista. Por lo cual tiene un millón de seguidores. Y entonces esto empieza a crecer poco a poco, ¿no? Y en tal, llega el día que me mandan la camiseta. Yo estaba en Bolivia, en este momento, tardaron una semana o dos semanas. Y entonces me dediqué a probar porque estaba hablando, estábamos haciendo cursos de estas cosas de cruzor, sí, y demás. Transmedia, que es un mundo que me encanta, que por cierto no lo habéis definido bien en la primera sesión. Y empiezo a tirar un poco del hilo. Y digo, bueno, ¿qué pasa? Oye, los amigos de Pongo Bongo me han enviado la camiseta y le tira a una colega que tiene como 5.000 seguidores y le embola mucho esto de las redes sociales. Elena Neira, de amores de envidia, ¿verdad? Sé que también es friki de Sharnedo. ¿Y qué pasa? Pues que Elena tarda poco en entrar, ¿no? Y entonces, oye, Pongo Bongo tenía solo 50 seguidores, ¿no? Y digo, Elena. Y entonces, claro, empezamos ya con las coñas. Oye, mejor vigila tu tendero de tu casa, por esa camiseta hago locuras. Y de pronto entra en juego Chema, José Manuel López. Chema lleva el colectivo Birras y Series. Es un colectivo que también está en Valencia, creo, de gente que es tan inteligente que el nombre es gente que se sienta a hablar de birras y de series. A beber birra y a hablar de series, ¿no? Pero es un colectivo que es bastante grande, ¿no? ¿Es esa la comunidad a la que se dirige Pongo Bongo? Claro. Y fijaros, yo le estoy, es la manera de agradecerle por haberme dado una camiseta, ¿no? ¿Algunas para Birras Series? Sí, estamos preparando un evento en ese momento. Bueno, en ese momento estaban preparando lo que era el Festival de las Series, que se hacía en Madrid. Y fijaros, toda la relación, voy a ir muy rápido, pero hemos ligado. O sea, aquí Pongo Bongo no se lo cree todo lo que... porque lo he metido al final con la comunidad que les interesa, ¿no? Han generado a través de estos tuits, pues bueno, entre los que podemos sumar, que llegar a 10.000, 15.000 personas frikis, que son los que pueden estar más interesados en comprar esto, ¿no? ¿Y qué coño estoy hablando? Con perdón, que estoy en streaming. Me estáis mirando con cara de poca de este que ha venido aquí, estamos hablando de redes sociales y demás, ¿no? Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro y no hablar de lo que opine el personal. Que me da igual, termina la frase, pero no puedo cortarla. ¿Vale? Quiero que forméis parte de mi familia. Y mi familia es ahora mismo esto. Pelucas. Pelucas es lo que vosotros llamáis un corto. Y empezamos con la idea de un corto. Y os voy a contar la idea muy rápida, porque no tengo mucho tiempo. Este año nos nominamos a los Goya y, bueno, un amigo en común junto con el director, con José Manuel Serrano, nos dice, oye, Rafa, tienes que hablar con José, tiene un proyecto brutal. Me presenta un proyecto que dice, oye, Rafa, mi chica, y además esto lo puedo contar, lo hace público, ningún problema, mi chica está muy malita, tiene cáncer, y he escrito una historia que, bueno, pues para ayudar a concienciar a la gente. La leo y es lo que todo el productor quiere. Dos actrices en una localización. Fantástico. Barato, bonito, y con una sensibilidad brutal. Vale, José, vamos a tirar para adelante, me meto a producir, no hago afición, suelo hacer documentales, pero me engancha perfectamente con lo que me gusta contar. ¿Qué teníamos? Absolutamente nada, mucha ilusión y un Facebook, que había hecho José. 200 seguidores. Este fue de cuando hice el pantallazo, ahora estamos 3.500. Esto fue en mayo. En julio recibimos una llamada con solo 300 seguidores de Svensson. Svensson, Estudio Capilar, os sonará básicamente por esto, gente que no tiene pelo y le ponen pelo. Ante la llamada, ¿qué pasa? Me acojono, ¿no? O sea, primero que empiezo a pensar, digo, publicidad de... Uf, Google Analytics se me ha dado ya conmigo chungo, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Que realmente Svensson nos cuenta que les gusta mucho nuestro proyecto, que enganchan muy bien porque ellos tienen una línea de pelucas oncológicas y que no saben muy bien cómo contar que tienen eso, ¿no? Y claro, ¿qué tenemos nosotros? Estamos generando algo, algo muy importante para ellos, que es comunidad, básicamente. Entonces, ¿qué tenemos que les interesa? Pues bueno, por un lado, lo que os decía, hemos generado una comunidad, o estamos generando una comunidad, ya somos tres mil y pico. Tenemos una causa noble, ¿vale? Que es un tema de concienciar, además, todos los beneficios que tenga este corto, que no sé si serán muchos o pocos, pero irán todos destinados a una causa que se llama el jardín de mi ospia, luego os contaré un poquito. Pero sobre todo, estoy metiéndome en un proyecto donde ya el corto es lo de menos, y ahora os seguiré contando. Tengo un contenido que lo estoy adaptando a lo que me va viniendo. Y de ti considero que el corto es lo de menos, de lo que menos me interesa el proyecto, porque estamos creando una marca que es importante, que es la de pelucas, y estamos haciendo muchos contenidos muy paralelos, ¿no? Y va creciendo. Pero sobre todo lo que estoy viendo es que la gente está encantada con nosotros. Y encima es una causa noble y estamos ayudando a las personas, entonces ya es fantástico y me siento muy bien y tiene sentido lo que hago, ¿no? Estamos empoderando, estamos dando el poder a las personas. Y queremos ser muy, muy transparentes. ¿Estamos haciendo Brandon Content? Palabra mágica, se habla mucho ahora de ella y que ha salido en la primera charla, que decías tú. Bueno, puede ser. Lo que le estamos dando a la marca es, ven, eso es algo que ellos no tenían, que es un relato. Y eso es lo que yo le estoy dando, le estoy dando un contenido. Porque efectivamente la publicidad a pantallazos no funciona, pero si está asociado a un contenido, sí que funciona. Pero eso no es todo, como os decía. El dinero lo vamos a donar a esta jugueterapia, al jardín de mi hospi, todo lo que consigamos ganar. Es una asociación que hace una cosa maravillosa y es que en hospitales que tienen oncología infantil les generan un hospi, un jardín, perdón, en su hospi. Y todo empezó con esto, con esta página web donde estamos centándolo todo. La verdad es que tengo profesionales de la talla de Ivonne Blake y Silvi, que, bueno, Ivonne Blake la conocéis todos, ha hecho el vestuario de Superman, tiene dos Oscars, creo. Y Silvi es Goya del año pasado hizo Blancanieves, por su peluquería y maquillaje. Lola Marcelo y el Cuca Escribano, que son actrices bastante conocidas y sobre todo son actrices muy buenas y que caen muy bien a la gente y que son muy serias. Bueno, pues, todo lo estamos centralizando a esto. ¿Es importante el corto? Bueno, para mí ya es muy importante la web porque hay una parte, lo veis ahí arriba, que es la parte del blog, donde la gente está contando sus cosas, sus casos. Y eso es muy importante, porque está utilizando esa sinergia. Resulta que el momento en que tú decides ponerte una peluca, cuando has pasado por un proceso de quimio, es algo bastante clave. ¿Vale? Yo, con eso, yo no lo sabía, ¿no? Y estamos creciendo y fijaros, hemos empezado a hacer una campaña de corto pelucas, ponte pañuelo, ponte peluca. ¿Vale? Elige. Nosotros nunca decimos que tienes que ponerte peluca. Elige lo que tú quieras. ¿Vale? Entonces, estamos haciendo cosas, bueno, pues, que la gente vaya haciéndose la foto, vaya tirando para allá, pero generando contenido y conversación en redes, que es algo que nos interesa, ¿no? Nos han echado mano algunos actores, directores, gente, cada vez va sumándose más gente a la causa. Y estamos creciendo y, bueno, pues, hay una cosa que estamos haciendo, por ejemplo, como son los bustos. Freakland entran con nosotros, les gusta el proyecto, y hacen estatuas y cosas para frikis, ¿vale? Y, bueno, pues, hacen una edición especial de 200 estatuillas, donde el dinero que se, los beneficios que se recaude, se destinará también al juego de Miospi, lo tienen puesto a la venta en su página web. Y ahora voy cerrando, como todas las buenas historias, lo de las camisetas, ¿os acordáis de San Neido? Pues yo les llamé. Le dije, chicos, me tenéis que ayudar ahora. Quiero que entréis. Me encanta lo que hacéis. Y nos diseñaron esto. ¿Vale? Camiseta. Por eso vengo con ella puesta. Me parezco otro de Santiago Segura con la camiseta del corto, ¿no? Pero realmente lo que yo quiero es llevar la conversación más allá. No son las camisetas. Estos son los chavales, Pongo Bongo. Estos son los chicos de Pongo Bongo que lo han desarrollado. Cuestan 9 euros. Los 3 euros que son los beneficios, 6 euros son los costes, van a ir destinados a ese proyecto del jardín de Miospi. Y lo que queremos es que, hoy hemos empezado a venderla, hoy está la tienda abierta. Ahí la tenéis, está la tienda. El contenido queremos que vaya más allá. Queremos que la gente cuente sus historias en las redes, que sea la pelu camiseta que la llamamos pese a contar un contenido, que la gente comparta el buen rollo, porque esto no es una historia triste, es una historia alegre. Lo que queremos es que sea una historia alegre y que la gente tenga su pelu y que nos cuente sus cosas y que nos cuente con su camiseta cuando se la pone, cuando se la quita y demás. Ahí la tenéis toda la información. Y esto no es el fin. Esto sigue creciendo. No sé a dónde vamos a ir. En febrero vamos a hacer un evento. Porque se está hablando de la opción de hacer fundación. Se están haciendo muchas cosas. Es un contenido líquido que vamos adaptándolo. Donde voy, voy contando las historias y me encantaría que os he dicho antes que vosotros os hagáis parte de mi familia. Y termino mi discurso. Espero, muchas gracias por todo. Y nada, aquí tenéis mis contactos y ahora hablaremos un poquito más. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Rafa. Bueno, yo me gustaría resumir un poquito tu intervención para que nos quedaran algunos conceptos claros. Has dado una serie de consejos a la gente que se dedica al audiovisual. Bueno, pautas, ideas, lo que él sabe. Bueno, ha destacado que hay que ser entretenidos, que eso también se destacó en la jornada de ayer. Hay que ser arrogantes, hay que ser creativos, eso creo que ya lo llevábamos puesto de casa, ya lo sabíamos. Hay que ser transparente, es fundamental en redes sociales, en nuevos medios, en el día a día ya incluso, ya no solamente en el entorno digital, ser transparente y más cuando queremos pedirle ayuda a esa comunidad, a ese público. También el tema de hacerlo tú mismo, que es curioso. Hazlo tú mismo, quizás como un primer paso, pero siempre sin olvidarnos de la gente. Esa gente que tenemos que intentar llevarlo a nuestro terreno y generar una comunidad. Me ha parecido muy interesante y fundamental, saber identificar comunidades, que es lo que se ha hecho siempre, eso que se ha llamado antes Tarchet, saber identificar dónde podemos realmente pescar, a quién de verdad le puede interesar nuestro proyecto, no podemos hacer un proyecto porque si nos quedamos solamente en amigos y familiares, eso ya lo tenemos, eso lo hemos hecho toda la vida, para no caer en lo que también se suele decir, que el crowdfunding no existe, son los padres, entonces hay que tener cuidado y saber identificar exactamente nuestras comunidades, a quién le puede interesar. Y luego también un tema que ha destacado Rafa, que también yo suelo insistir mucho en las universidades, a la gente joven que empieza, que es lo de trabajar gratis. Yo esto lo leí hace tiempo, a Víctor Puch, hablar de algo que creo que se nos debería dejar marcados a todos los que nos dedicamos a la comunicación y a la audiovisual, que es, o trabaja por lo que realmente vale tu trabajo, o trabaja gratis, pero no trabajes por debajo de lo que cuesta tu trabajo. Es decir, hay muchas oportunidades para trabajar gratis en proyectos maravillosos y fantásticos. Invertir vuestro esfuerzo ahí, porque realmente estás obteniendo muchos beneficios. Pero si no, si es un trabajo, porque alguien nos contrata, eso se paga. Se tiene que pagar bien, porque si no, al final lo que pasa es que entre todos, sin darnos cuenta, reventamos el mercado. Reventamos el mercado. Sí. Rafa. Todos han cobrado, ¿eh? O sea, de todo el equipo, excepto dos personas, no voy a decir lo que, o sea, del directorio y del productor no hemos cobrado por principios, y dos personas del equipo se negaron a cobrar porque estaban muy involucrados, no voy a decir quiénes son, pero el resto, todo el mundo cobró y sin problema. Sí, bueno, yo decía más por el proyecto este, no luego que has presentado, pero bueno, todos seguros que conocéis casos y habréis participado en muchos proyectos en los que hemos trabajado gratis, hemos participado, pero porque de verdad nos sentíamos identificados con ese proyecto y porque podemos obtener un rendimiento que sea de marca o por satisfacción personal o porque el proyecto de verdad lo valía. Y luego también destacar todo el tema de la audiencia social y de la televisión social que ha comentado Rafa, simplemente un apunte, seguramente ya lo sabréis muchos de vosotros, pero ya los comentarios que se hacen en Twitter en el primer fin de semana de estreno en una película en Hollywood, cada vez se está más aplicando al cine español, las distribuidoras y productoras están escuchando continuamente lo que se dice en Twitter y ya saben si esa película va a tener un éxito o no y si deben poner más dinero en marketing o no, simplemente por lo que se ha comentado en redes sociales durante el primer fin de semana de su estreno. Y para que veáis esto de forma más palpable, para que veamos aquí y hacemos un pequeño experimento de lo de qué pasa en Twitter o no, que habrá mucha gente que todavía diga es que yo en Twitter me siento incómodo, hace tiempo yo escuché no es que yo eso de Twitter como se escriben palabrotas y cosas raras yo no me meto o son cosas raras. Yo voy a poner un ejemplo para saber aquí quién está escuchando informaciones que están pasando ahora mismo por ejemplo en Valencia. Si yo digo el nombre de Paco Telefunken vale, aproximadamente un 30% de los que están aquí presentes se han reído. Se han reído porque saben quién es Paco Telefunken. Los otros no se han reído o porque no les ha hecho gracia o porque no saben quién es Paco Telefunken. Paco Telefunken es la persona que ayer tenía la misión de apagar Radio Televisión Valenciana y ese señor que es un señor que creo que es de Gata creo que es de Gata es un un experto en el tema y bueno y fue allí a Canal No a pagar y se ve que en el último momento pues el hombre le supo mal y no quiso pagar. Tomó la decisión de no apagarlo. Yo esto lo siento pero yo esto no lo cierro. ¿Vale? ¿Qué pasa? Paco Telefunken que le conocen como Telefunken por en el pueblo pues es el experto del pueblo se hizo o no se hizo no es un héroe ahora mismo en Twitter. O sea ya le han hecho un Twitter falso le han hecho una página de Facebook le han hecho una web le han hecho todo se ha hecho noticia. Eso es lo que está pasando y la gente se está enterando a través de las redes de ese personaje. Es solamente un ejemplo para que veáis como algunos de la sala sabéis quién era porque prácticamente todo el mundo que está en Twitter sabe quién era porque fue trending topic se movió muchísimo durante las últimas 24 horas y todos sois conscientes de lo que ha pasado. Este ejemplo lo podemos llevar a cualquier terreno era simplemente para que seas conscientes de lo que pasa en Twitter se escucha se escucha y se conoce y se difunde. Y ahora ya sin más voy a darle la palabra a David a que también nos acompañe en esta mesa. Yo que tenía la esperanza de que seguísseis hablando no la verdad porque no sé muy bien qué decir tengo ganas de saltarle al cuello a Rafa y rompérselo pero lo dejo después para la paella porque yo como el señor he venido aquí por la paella no, no hay paella no hay paella es que no lo sé ah, no sabemos vale, vale, vale entonces me calmo no, no, pero he acabado de rodar a las 6 de la mañana a las 6 he ido corriendo a sacar a mi perra para que hay niños en la sala espera porque es que yo soy muy mal hablado tenemos a alguien ¿no? ¿no? es que hablo mucho de sexo bueno pues tu madre que te lo explique hija porque en algún momento vas a caer y tal y como van las cosas hoy en día nena cualquier día pues nada que he sacado a mi perra me voy a cagar que tenía que cagar después de toda la noche la pobre nosotros rodando entonces he sacado a la perra me he ido corriendo casi pierdo casi pierdo el creo que es un ave con lo que he venido aquí o un tren muy rápido y por eso me he venido con el casco de la moto porque no me ha dado tiempo de dejarlo en la moto y estoy muy empanado un sueño que me caigo y tenía y tenía la de esto de hostia al menos una paella tío una paella una paella y llego y no sé qué me dice no paella no que somos modernos pues lo siento pues me han roto en dos yo no soy tan moderno tú me has entendido ¿verdad hija? pues nada total que me han prometido lo de la paella pues no hay paella vete tú a saberlo que nos van a soltar cualquier modernez bueno pues la modernez tal y digo bueno pues ahora que Rafa coja y clac 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 y que suelte y que suelte y que suelte porque no sé muy bien yo qué voy a explicar y yo me voy haciendo mi configuración mental y yo lo que no quiero es que sea aburrido porque ya que habéis pagado una pasta por estar aquí al menos que os llevéis unas risas pues yo os hago unas risas yo básicamente entré en este sector como todo en mi vida como muy de casualidad y por accidente igual que el sexo entonces acabé siendo productor y tengo una empresa que se llama Centropa uno de los socios voy a decir el nombre porque queda muy bien sobre todo estamos en streaming todo el mundo se va a empezar a masturbar que es Lars von Trier seguramente hablaremos de la campaña que estamos haciendo con Infomana que es la película que estrenamos el 25 de diciembre Infomaniac ahora pondremos unas imágenes el niño si es una niña me parece no es niño o niña si guay cuando vea Charlotte Gainsborough con esto llena la cara ya la niña está curada de espanto la niña esta niña esta tiene bien educada yo creo que soy el más mayor de la mesa aunque no lo parezca porque soy muy moderno y muy guapo el día que me di cuenta de la potencia de las redes sociales fue en una fiesta y esto no es para echarme flores no todo lo contrario estábamos haciendo la fiesta pre Oscars de en un mundo mejor que era una película que llevábamos hace tres años creo total que la fiesta que hacíamos en un hotel en Los Ángeles cada uno de nosotros teníamos como a tres celebrities a quien teníamos que acompañar y hacer el el paperina total que por mis manos pasó Pierce Brosnan con que después hicimos otra película Halle Berry que es una señora que levita y después si y no me vais a entrar que esto está en streaming y ya y después vino Eva Méndez total aparece Eva Méndez absolutamente maravillosa con una barriga así porque estaba embarazada no pues estuviese gorda Eva Méndez nunca ha estado gorda ¿vale? total y yo que voy a mi rollo bum 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 pues como ahora con un poco de jet lag ¡ay! Eva how wonderful how wonderful y claro le dices que que maravillosa está siempre en bikini debajo del agua porque lo único que hace esta chica es eso me pongo un bikini y ala me meto debajo del agua y ahí estoy perfecta y yo que le voy soltando y venga Eva Eva total que Eva se va un momento porque tiene que hacer un pipí porque cuando estás embarazado pues como que te cogen mixiciones de estas rápidas y yo cojo y me voy al iPhone que estaba prohibido en ese momento bueno me voy a un smartphone de marca no conocida pero muy frutera que estaba prohibido porque había como una especie de cosa como el chardón de que nadie podía decir nada y me pongo así y pongo estoy con Eva Méndez aquello de decir cuando llega al pueblo verás tú la gente y está súper embarazada total que me lo escondo y era un Twitter como muy inocente es como temenda está con Eva Méndez me lo guardo y ya está total que Eva Méndez viene ella muy tranquilita oye oye que me voy a otra fiesta ay how wonderful how wonderful que bien te quedó el bikini en la película esa de los submarinos ay ay que bien que bien total que ella se va y viene la publicista que es como una de esas señoras que van detrás de ella y me dice ay has sido wonderful wonderful pero una pregunta ¿por qué le llamas Eva? y yo le dije ¿por qué es Eva Méndez? y me dice es Jessica Alba a ver Jessica Alba bikini debajo del agua tampoco nos engañemos coño que tampoco tiene un Oscar ni un Gaudí ni ha salido en la alquería blanca o sea la chica hace hasta donde llega total que yo digo aquí no se ha enterado nadie me viene alrededor mis compañeras que son todas danesas altísimas muy rubias muy estilizadas un poco burras pero bueno y yo digo aquí no se ha enterado nadie que bien que bien que bien me voy a mi hotel por la noche cojo el smartphone con un símbolo fuitero y digo hostia puta yo soy un periodista reputado de este país bueno más putado que re tal y como está el tema empezó a retuitear exclusive news from Los Ángeles Eva Méndez embarazada entonces alguna redacción ya había parado máquinas para buscar la foto de Eva Méndez con barrigón cuando la pobre Eva me parece que se ha hecho una de estos de falopio o como se llame eso o sea que la pobre estaba como flipando eso no lo sé chica esto sí esto ahora todo el mundo va a pensar no no se ha hecho tropas de falopio de estas eh pero que eso es lo que pasó y después fui yo y puse no no es que se me ha ido autocorrector y donde quería poner Jessica Alba puse Eva Méndez pero bueno total que conociéndome un poco cualquiera pero en ese momento me di cuenta del poder de las redes sociales cuando volví a España yo pensaba que vuelvo a España ole 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 y alguno me miraba con una cara hijo de puta hijo de puta hemos parado el periódico por tu culpa eh sí pero no me parece que es muy bonito pero siempre explicamos el caso bonito y siempre estamos explicando ay que maravilla esto y el caso de éxito y que maravilloso y ahora por los del cáncer ay las del cáncer y estamos todos aquí como ay que bien pero es mentira es mentira nos importa un puto cojón lo del cáncer y si lo queréis reconocer lo reconocéis pero como queda socialmente bien decirlo ay que bien vamos a ver cuántos os haces amigos de las pelucas estas porque a mi cuando me dijeron yo voy a hablar de pelucas pensé este maricón ahora no ahora me entero que es esto vamos a ver cuántos os empezáis al seguir el el coñashtag este que habéis puesto esto y os hacéis amigos y dais bum bum y vuestras noches en vez de hacer como este señor que está casado y se va a la cama muy triste como ha dicho palabras tuyas lo podemos recuperar en cualquier momento tu mujer está en la sala en vez de jugar al Candy Crush os dedicáis a ponerle pelucas a los clics de fanmóvil ¿qué dices hijo? triste muy triste esto tuyo entonces mucho cuidado porque dentro de la broma hay que diferenciar varias cosas me he puesto de pie parece como como el Papa Francisco hay que diferenciar mucho lo que es el mundo virtual que es maravilloso y donde todos nos sentimos maravillosos pero insisto a veces se enciende como decía el último de la fila pero si no es como está la niña está la niña no lo voy a decir pero ya me habéis entendido por donde voy ¿la niña se ha ido? ¿ah no está la niña? bueno pues es como hacer una paja que tú te metes metes en una página web cuando lo maravilloso es estar con a quien a ti te gustaría estar ¿estás tuiteando esto? no, no, no ah vale, vale lo digo porque yo vi a una chica ahí subida y pensaba que estaba aquí por mi físico pero yo acabo de esto en cuarto hora o sea que hasta las 6 no será mi tren tengo tiempo de recorrerme todo el centro mucho cuidado con esto porque es muy virtual en el sentido de que ¿es cierto lo que dice Rafa? sí, es muy cierto es cierto que la gente opina sí, es cierto es cierto que algún desalmado que sin ningún tipo de oportunidad más que un boom le da por decir cosas sí, es cierto pero no todo es cierto es decir yo sí que creo que hay una industria y yo sí que creo que si a final del día no todos trabajamos en la universidad no todos tenemos una vida maravillosa y queremos que nos paguen a final de mes eso tiene que ser una industria y la industria se puede ir moldeando pero no hay un cambio tan radical de decir mira ahora hacemos películas de Alex de la iglesia hola soy Coco ahora somos alternativos ahora apoyamos la causa del cáncer gratis ahora soy Coco eso no existe ¿vale? pero queda muy bien para venir a foros de este tipo y soltar aquí que maravillosos somos y el cambio no se está produciendo tan cambio pero nos mantienen en esa burbuja ¿vale? es como pensáis hostia no yo follo mucho no tú te la tocas mucho pero follar follar realmente no follas tanto entonces aquí pasa aquí pasa lo mismo entonces a mí hay una cosa que me preocupa especialmente en este sector al que yo sí que quiero considerar como una industria y estoy hablando de la audiovisual ahora mismo y es que yo no sé por qué en otros sectores nadie se plantea si somos cabras o ovejas pero aquí siempre hay un debate y es por culpa de los franceses porque todo esto la culpa la tienen los franceses no os penséis que viene de Rajoy no los franceses ¿vale? a ver ¿qué le pasa al francés? el francés folla mucho a diestro y siniestro le da lo mismo tíos que tías ¿verdad? entonces se inventa un concepto que es industria cultural ya está y en esa bisexualidad ellos se sienten comodísimos que me la monto contigo catacla que me la monto contigo catacla con tu madre catacla y no tienen problema ah amigo pero cuando llegas a otros territorios más latinos el tema de la bisexualidad no es tan bien visto aquí hay una gente me está mirando como diciendo bueno a mí aquí o una cosa o la otra entonces aquí parece que o somos industriales y hacemos cosas industriales bum 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 o somos tremendamente alternativos y yo creo que sí que se puede buscar un equilibrio y por qué no entonces yo creo que no tenemos que dejar de engañarnos de que esa balanza es posible y esa balanza es posible porque hay muchísimas empresas en este país que trabajan de eso hay muchísimas empresas que tienen que estar pagando nomias a final de mes y muchos trabajadores y no sé si habéis leído el último informe del desahuciao este del 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 Berta Vuelto en el que dice que se han destruido 24.000 puestos de trabajo en nuestro sector y justamente en el año pasado se han cerrado 2.000 empresas son muchas no lo sé no me voy a entrar en eso pero sí que hay una industria sí que hay gente trabajando para eso y si yo voy a una universidad y pago una pasta por la universidad y para que señores como este me enseñen una cosa lo que no quiero es que al salir de la universidad tendría que estar reinventando la tortilla de entre Mercadona o Al Campo Al Marco Al Campo o Mercadona ¿vale? que por las noches cuando no tenemos otra cosa más que hacer o Candy Crush o apoyar proyectos de las pelucas perfecto pero si realmente queremos trabajar para esto es cierto hay que cobrar y hay que pagar nóminas y más allá de las nóminas hay que pagar el IRPF y el IVA y cosas de estas que son cosas muy feas que no se explican en las universidades pero os puedo decir lo que yo pago de IRPF de las putas películas y a veces es una barbaridad absoluta y lo del IVA hay que hacer una película de terror del IVA ya o sea Shardnado no es nada Shardnado es una gelipollez o sea que venga un tornado de estos con el IVA inspectores de Hacienda y que te van eso sí que da miedo eso es como para cogerte en Halloween y darte me cago en la puta escondo esta factura esto para el otro trimestre mira ahora parezco chiquito eso sí que da miedo pero eso da miedo hay una chica que hace así no sé por qué vale pero todo eso existe es decir sí existe el cine y para mí la película es lo primero vale pero después hay muchas otras cosas y hay gente obviamente que se dedica no solo a dirigir la película no solo a interpretar las películas sino que pues hacemos subtítulos hacemos color hacemos DVDs lo que sea que estás haciendo tú es decir cuidado que la industria es muy muy grande y no por eso tenemos que estar constantemente planteándonos si somos una industria o no somos una industria o sea desde ya somos una industria y hay que defenderla sino al final vamos a parecer como que la industria automovilística no se plantea si es una industria o es un sector y recibe muchísimas más ayudas públicas que nadie muchísimas más pero nosotros nos ponen una chica en bikini encima de un Clio y parece que el Clio es el orgasmo yo me acuerdo del Twingo que no sé si os acordáis vosotros del Twingo el Twingo era un coche de payaso porque encima tenía una nariz roja así encima en el salpicadero que todos pedíamos por los reyes yo quiero tener un Twingo porque se follaba muy bien todas batías los de estos y aquella era una cama de matrimonio maravillosa después Renault dejó de hacerlo porque claro el baby boom se desató y eso no funciona muy bien pero muchísimo cuidadito con eso porque debajo existe una realidad y la realidad es que nos gusta explicar historias y la realidad es que hay historias que tienen que ser explicadas y la realidad es que hay historias que funcionan bien explicadas en un formato corto y hay historias que funcionan bien explicadas en un formato largo y si vamos al cine y vemos esta película es una anécdota que podría haber sido perfectamente un cortometraje y hay cortometrajes que dices por favor por favor hágame usted una película un largometraje ¿de acuerdo? o sea que yo reivindico el cortometraje desde ya porque sirve para muchas cosas yo he visto cortometrajes para gente que lo hace para ver si me voy a un estudio en Los Ángeles y me hacen una película y no hay ningún problema tú dices que es un cortometraje y ya está y dices este es el teaser de lo que yo voy a hacer y funciona he visto gente que hace cortometrajes porque en el fondo ese es el lenguaje que le permite explicar la historia que quiere explicar y genial de puta madre y después hay gente que lo que hace es junta tres cachos y se va al ministerio a pedir una subvención que también lo he visto que no le interesa para nada el cortometraje y no lo va a entender nunca ¿vale? el cortometraje por sí para mí tiene una entidad y es una entidad absolutamente propia definida y está muy clara y cada historia yo la puedo explicar a ver y lo que os explico yo de Eva Méndez realmente ¿me haces algo así a mí? ah no vale 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 Eva Méndez da para un largometraje ¿verdad que no? o sea yo os lo puedo explicar en cortometraje porque para eso está imaginaos una película de dos horas con Matamoros entrando a la sala ¡eh! al final dices bueno primer acto no vendrán todos los catedráticos primer acto de la película Matamoros entra en la sala según corte aparece Eva Méndez ¡ah! Eva Méndez segundo acto Eva Méndez se va a hacer un pipí ¡ah! tercer desde segundo a tercer acto descubrimos que Eva Méndez realmente es Jessica Alba hombre pues para una peli la verdad tampoco da ¿vale? pero si que si que hay ciertas cosas que me gustaría dejar claras número uno que yo si que quiero reivindicar el cortometraje como lenguaje de visual propio número uno número dos que creo absolutamente en las redes sociales pero mucho cuidado mucho cuidado con las redes sociales porque es como yo cuando cuando empecé me enviaron a los mercados a Cannes a Berlín a vender ¿vale? cosas que pasan en los mercados todos los vendedores estamos como una especie de pabellón o al menos estábamos en un pabellón cuando empezamos donde cada institución cada país cada compañía tiene un bus tiene un un stand ¿no? como este más o menos y tú vas recibiendo a tus clientes a los que te van a comprar o a los que les vas a vender ¿de acuerdo? eso es una burbuja absoluta cualquiera que entrase fuese china coreana australiano o canadienses oh you look wonderful estás más delgado y tú pensabas yes y tú estás menos calva y entonces durante tres cuatro días que es lo único que nos permite en nuestras economías estar en esta burbuja lo que hacemos es decirnos lo maravillosos que somos ay que bien vestido vas y que llevas puesto y vente a la fiesta brasileña siempre hay una fiesta brasileña siempre en todos los mercados no sabes cómo pero no hay ni un puto brasileño o los brasileños que han traído es el desecho más grande y lo que dices tú vas ahí con el cacharro del brasileño bueno ala todo eso claro cuando llegas a casa dices uy estoy en casa con lo bien que estaba yo en este como se diría entorno protegido gracias resulta que este entorno protegido llegó a mi casa has hecho la cena has sacado la perra claro eso ya no mola en las redes sociales pasa lo mismo como no tenemos nadie nos conoce nadie sabe quiénes somos o nos pueden conocer o lo que sea tú puedes soltar cualquier salvajada y todo está y para mí es como los mercados de cine how wonderful oh charnado ay que bonito charnado seguro que no fue de la manera que se concibió charnado porque como charnado hay 800.000 películas de un catálogo de una gente que se llama Anasylum que son absolutamente maravillosos y todo es Godzilla versus Octopus Octopus versus erizo erizo versus calamar gigante y encima te ponen esto me encanta Starring ¿sabes cómo? Starring Tiffany's Tiffany 80's pop star singer ¿os acordáis de Tiffany? I think we're alone now era una chica así como pelirroja ¿no os acordáis de Tiffany? Buscar Tiffany y ese vídeo maravilloso de Tiffany a ver Tiffany la pobre chica esta que iba como muy moderna y muy grunge que no era para nada grunge sacó un single I think we're alone now creo que estamos solos ahora que es como hola soy virgen mis padres han ido ¿follamos? esa era la canción y se convirtió en un fenómeno pop en el 86 87 ¿vale? después nos olvidamos ya de Tiffany pero Tiffany la rescató Asylum y la metió en un barco de Octopus versus Gambus Gigantus hay 400.000 películas así ¿por qué pasa lo de lo de charnado? sí que es verdad que tiene que ver mucho con redes sociales sí que tiene que ver mucho con que la gente está aburridísima y dice a ver ¿con qué nos metemos ahora? y se crea como lo que hay que ver pero si sois productores no hagáis charnado no lo hagáis porque ya está hecho son éxitos que no son controlables no son para nada controlables entonces os tenéis que dejar guiar por el director por el guionista por lo que os digan vuestras tripas pero no intentéis seguir esto porque a veces se enciende y a veces no se enciende y no quiero dar títulos de películas porque seguro que esto lo van a estar viendo compañeros míos y van a decir cabrón dirigís mi película no tú ya no lo voy a decir ¿vale? entonces esto hay que utilizarlo con mucha inteligencia sobre todo si lo queréis utilizar en beneficio de vuestra industria y eso quiero remarcarlo y dejarlo muy patente que lo podemos utilizar para causas nobles y para sentirnos mejor con nosotros mismos porque ayer nos gastamos un fortuna en el AFNAC o Mediamarkt y hoy tenemos que salvar he hecho un cortometraje para reivindicar una ley contra el SIDA que hay en Texas todos hacemos eso o sea tampoco es el cortometraje ha ganado un Valladolid todos estamos súper felices aquel día fue un subidón ay que bien que bien que bien al día siguiente el director estaba solo en su cama y el resto estábamos pensando ¿qué hacíamos? el IVA ¿vale? entonces mucho cuidado esto hay que utilizarlo y hay que utilizarlo bien y muy estratégicamente y para eso tenéis que tener empresas si realmente os queréis dedicar a ser productores que sepan qué es lo que están haciendo no cualquier cosa vale y el ejemplo de Eva Mendes sirva como ejemplo ¿vale? segunda cosa que quería decir tercera cosa supongo que se ha hablado mucho de crowdfunding y pam 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 yo creo que acaba funcionando con el nicho fijaros lo que os digo o sea ser muy especialistas no cualquier cosa sirve para crowdfunding nosotros hemos vivido un ejemplo ahora en Cataluña de una persona que ha sacado un speech en Berkami sobre el maravilloso documental sobre la independencia de Cataluña y todos ¡ah! 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 entonces era como un orgasmo colectivo ¿no? era tú vas a la Plaza de Cataluña vayas a una cristal del Barça y encima ¡ah! el documental y ponías un euro y un euro y un euro y al final sacaba una pasta y íbamos a hacer un documental no es mío por 90.000 euros al final se encuentra con 300 más no sé qué ahora vamos a por las subvenciones públicas ahora vamos a por las televisiones entonces muchísimo cuidadito con eso funciona cuando hay una cosa muy candente de este tipo ¿vale? entonces si sois capaces de aprovechar ese tirón o ese nicho genial una de las últimas películas que yo hice Menú degustación que si hay algún académico en la sala y la quiere considerar para los Goya estar encantado nos funcionó porque era nicho era nicho gastronómico entonces todos los festivales internacionales del mundo que tratan el tema de la gastronomía se lanzaron a por ello ¿de acuerdo? aparte de vender la película y hacernos un poco menos pobres de lo que éramos cine gay LGTB cada año la comunidad gay añade como una sigla más gay, lésbico, transexual, unisexual, transexual, travestorro todo esto también hay festivales que se dedican únicamente exclusivamente a esto entonces tú haces una película pues sabes que vas a entrar dentro de un circuito determinado y que si encuentras ese nicho tres cosas es lo mismo nicho de gente que hemos sufrido muy de cerca el drama del cáncer pues seguramente nos vemos como muy abocados a esto si no hay un nicho muchísimo cuidado porque no es aquello de no es que tiene una película ¿dónde? resulta que una chica tiene que encontrarse ella misma y para eso esto es un guión que me ha llegado decide irse a Berlín en Berlín paseando por sus calles y viendo como la gente se relaciona acaba sabiendo quién es y tienes ganas de llamar al guionista y decirle ¿son normal? ¿qué coño es esto? ¿por qué me envías esto? ¿qué coño de película es esto? explícame una película de verdad ¿coño? pues todo eso existe ¿vale? no sé cuánto tiempo yo porque yo me enrollo como me ha dicho que la paella tarda en hacerse ¿eh? ah vamos terminando vale pues nada pues que quede o sea yo que quiero reivindicar número uno la industria que tiene que ser os lo tenéis que creer coño que si queréis dedicaros a esto tenéis que creer que eso es una industria igual que se lo cree ¿qué más dice? no no que siga me decían a mí si no te preocupes no te preocupes ¿que tú me resumes? no no sigue sigue ah yo sigo pues eso que si realmente os queréis dedicar a esto y queréis tener un sueldo ya no sé si digno o no digno porque la dignidad ya no depende ni de productores depende de Merkel o del Fondo Monetario Internacional y cuando decida que cobramos muchísimo señora Merkel es que cobro 300 euros claro pues bájatelo 10% pero ¿a dónde me lo voy a bajar? hija de puta que al final voy a estar pagándole a usted es que llega un momento en que dices bueno chicos pues hay que reivindicarse hay que reivindicarse como sector y si hay que reivindicarse como sector hay que reivindicarse como industria y cuando tú quieres ser industria y pasas al tema de los adultos los adultos pagan IRPF y pagan IVA porque es una cosa que te viene por ahí ¿vale? mucho cuidado con los extras porque siempre hay uno que se cae en medio de un set entonces te ponen una demanda porque había un cable mal puesto y se ha roto la rodilla y ya no puede jugar en la primera división de fútbol cosas como esta pasan entonces si es industria es industria a todos los efectos número dos el tema de si esto lo hacemos lo hacemos muy controladamente y con gente que sepa muy bien qué es lo que está haciendo con una estrategia muy detallada de qué es lo que vamos a hacer que Twitter que Facebook que LinkedIn que Instagram bla 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 no es nada automático no pasa de un día para el otro es una cosa que tiene que estar muy estudiada yo también tenía un libro yo no he hablado de mi libro bueno después os lo explico en petit comité tercero el tema de nicho es muy importante ¿vale? y como ejemplo y así acabo ya para ilustrar y os dejo así un poco más cachonditos nosotros empezamos en mayo de este mes de este año perdón con todo el diseño de la campaña de Nymphomaniac que es la nueva película de las Montrier entonces a todos nuestros o sea vais a estar oyendo mucha campaña mucha campaña mucha campaña porque es lo que nos gusta el marketing del ruido entonces hay gente que nos odia hay gente que nos detesta muchísimo en el mes de mayo en Cannes pusimos todos los carteles que íbamos a estar sacando la web es Nymphomaniac The Movie que antes la he buscado a lo mejor aparece por aquí toda la gente que nos había comprado la película que es prácticamente todo el mundo dijeron que ok hemos empezado a sacar posters este fue el primer poster que Lars sacó que se quedó tan ancho como el mismo pero está muy estudiado no es que se haya vuelto loco está muy estudiado y a partir de aquí decidimos que tipo de verdad que hay un esto si que va a ser divertido espérate empezamos a sacar clips pequeños de la película de la película bueno como esto va al ritmo que va de la película se habla muchísimo si hay una versión de cuatro horas de cuatro horas y media de cinco horas y media si hay mucho porno si no hay mucho porno si hay fish fucking y de qué manera y tal y qué actor o actriz lo recibe y todo eso a la gente le ha puesto muy cachonda o sea que tú escribes el 50 sombras de Grey y no lo encontramos mira, mira, mira qué cosa uy, qué bonito nos ha quedado mira, mira Jamie Bell Jamie Bell nene happy christmas mira cómo pronuncia como os habéis quedado Jamie Bell es el niño de Billy Elliot vale, o sea que hemos pasado de esto a esto vale aquí tengo mola bueno, ahora Charlotte se está pensando un rato vale empezamos a sacar vídeos de estos cada vez con mayor intensidad a nivel sexual la última ya es que Youtube nos ha dicho que dónde van ustedes con lo cual creo que a las pocas horas de poner el trailer de Nymphomaniac Youtube se volvió loco y pensó ay Dios mío hacían así muy rápidamente entonces nos retiraron nos tuvimos que ir a plataformas mucho más normales y que aceptasen que no pasa nada porque a alguien se te corra la cara no está la niña ¿no? ¿está la niña? vale porque te comas un pastel de fresa y a partir de ahí vamos incrementando el nivel empezamos a sacar muchos teasers pósters de la historia decidimos que iban a ser las caras de los actores teniendo sus orgasmos entonces no sé si habéis podido ver o si entráis aquí seguro que los podéis ver todos los actores desde Jamie Bell pasando por Charlotte Uma Thurman y están todos con cara orgásmica es muy divertido es el mejor póster que he visto yo en los últimos años y todo es una campaña que empieza en mayo la película se estrena el día de navidad por tocar los cojones porque coño a ver ¿qué haces el día de navidad? ¿aguantar a tu suegra? ¡ay! ¿cómo le ha ido la cosa? a ver yo tengo una parte de la Valladolid Show o sea que soy un poco castellonero ¿vale? o sea que la transmuntana también me pilla así nosotros tomamos chimos ¿vale? no sé ¿con los chimos? ¿vale? para los que no sois de aquí al pan le arrancan lo de dentro y le meten atún, tomate y cebolla y pepino y todo lo que mi sobra encuentra en la despensa piñones también le encuentra eso es una bomba de erlogería y eso te lo pone con el con la rueta de la fortuna entonces tú estás ahí con la rueta de la fortuna y aquel tío venga a tirar venga a tirar porque empezamos a comer a las dos y con el chimo aquí que no puedes más y después viene el potaje el no sé qué el no sé cuántos qué mejor que ir al cine a ver una película porno el día 25 coño que entre las campanitas el que no sé qué el que resucitó el que no resucitó Terelu Campos que siempre tiene un chisme el 25 de diciembre que no sé cómo se lo monta el Sálvame el no sé qué bum 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 y el chimo aquí y dices chico yo quiero algo diferente entonces veremos a ver qué tal funciona y os invito a que vayáis a ver el 25 de diciembre que visitéis la página web y aquí me callo pues no no pararía hola gracias bueno antes que nada un saludo cariñoso a la Benjamina y disculpas a los a sus acompañantes vale y bueno el resumen básico es muy rápido how wonderful how wonderful how wonderful David también ha destacado bueno aquí sí que hay un debate ya abierto lo del tema de la industria sí que existe o debería existir una industria la idea de que hay historias que nos gustan contar y que deben ser contadas y que algunas son de un formato corto y otras en formato largo reivindicación 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 insuísta de la industria tanto de sus trabajadores como de las funciones que hay en todo en todo el proceso valorar también que es fundamental que ayer también lo comentaron ayer compañeros de y ponentes el tema de siempre que hayamos que vayamos a hacer una previsión en cuanto a lo que cuesta un producto audiovisual tengamos en cuenta el tema del marketing y de la distribución yo también os invito a que tengáis en cuenta también el marketing que vayáis a hacer online es decir hacer un verkami dejar de asesorar por profesionales que os controlen todo el tema del posicionamiento del SEM de si hacemos una campaña particular para Twitter para Facebook en Pinterest todo eso puede costar gratis el uso de las herramientas hacerlo no hacerlo bien cuesta dinero por lo tanto también eso se paga y se debe de pagar luego también el tema de la expectación igual que en en este caso último que has puesto como en otros proyectos que es importantísimo a la hora de conversar con nuestra audiencia en medios sociales un factor importante es la expectación igual que también lo es generar buen rollo el sentido del humor la ironía funciona mucho porque al final la gente también volvemos al principio lo que comentábamos con Rafa quiere ser entretenida también mostrar todo el tema de las bambalinas que está pasando en todo el proceso cuando estamos generando un producto y ahí también es clave por ejemplo que lo habréis comprobado vosotros como por el ejemplo de Eva Mendes como también las estrellas cada vez más se dejan entre comillas fotografiar pues en maquillaje en peluquería o el guionista enseña el segundo borrador o cuarto borrador que ha realizado porque la gente queremos que nos den algo de más porque el DVD los extras está muy bien pero lo que haremos es saber en tiempo real que ahora el Hobbit se está rodando en Nueva Zelanda y que uno de los actores principales pues se ha roto el tobillo subiendo una cuesta aunque la película la vayamos a ver de aquí a un año pero ya estamos creando ese engagement que se llama en medios sociales ya los tenemos digamos atrapados y luego también el tema de opinar y conversar por lo que decía también David intentar ser transparente yo aquí sí que difiero un poquito de tu opinión sobre lo de que se puede mentir en redes sociales y que todo es muy wonderful por supuesto pero igual que se puede hacer las mentiras en internet tienen las piernas muy cortas es mucho más fácil de detectar y sobre todo una cuestión de credibilidad es fácil digamos llegar a un punto pero mantenerte sobre todo cuando hablamos de credibilidad y de proyectos en los que le estás pidiendo a la gente que participe es raro que por ejemplo te inviertes una campaña de petición de lo que sea y si ha salido mal seguramente tienes ya tu nombre asociado a ese proceso que no ha sido transparente o que no ha sido tan real como parecía entonces en ese aspecto es muy fácil detectar esas mentiras o esa burbuja wonderfulista en medios sociales y sin más creo que podríamos abrir el debate si os parece bien compañeros en las redes en la sala seguro que hay gente que quiere preguntarnos mejor en la sala digo porque lo que pasa en Valencia se queda en Valencia ¿no? bueno seguro que entre los asistentes hay preguntas y si no yo le lanzo alguna más a nuestros participantes sí por ahí bueno yo quiero un poco mi posición en cuanto al uso de la palabra industria ¿se me oye? sí está en medio de los dos yo no creo que el corto es industria es una de las cosas que siempre me ha hecho gracias a estas jornadas a las que he asistido pero parece un poco que industria y cortometraje no pueden ir en la misma frase pero creo que hay una industria cinematográfica y que creo que el corto no es industria porque lo que es lo que es una industria creo que lo dictaminan los consumidores es decir si hubiera una masa de consumidores que demandara visionar y consumir cortos el cortometraje sería una industria pero como creo que eso no lo existe no existe todavía no lo es pero sí que estoy de acuerdo en que digamos y soy siempre digo que lo que es trabajo es trabajo y si no empezamos por valorar nuestro trabajo pues no seremos nunca una industria entonces lo que yo sí que creo es que el corto y entonces lanzo un poco esta afirmación para que la sala y vosotros veáis el corto sobre todo tiene que uno como cineasta no tiene que pasarse de hacer cortos en el sentido de que yo conozco mucha gente que porque el largo les parece una quimera hacen corto tras corto tras corto y yo le digo tío ya has hecho un corto muy bueno que está llevado a festivales ahora lo que tienes que saber es rentabilizar ese corto y dar el salto al largo es decir también como director creo que es mucho mejor que te pongas a escribir tres largos buenos y los desarrolles y los muevas que no otro corto que es que ya llevas ocho cortos y no te dan de comer entonces yo creo que esa es un poco si pensáis que eso es así que a lo mejor los directores tenemos que dejarnos de mirarnos el ombligo con los cortos y ver más en que de aquí donde se gana dinero es con la televisión y con los largos a ver el tema de la polémica del corto de la industria que la he sacado muy consciente yo no he dicho que no sea industria el cine he dicho que el corto en si no es una industria que es una parte no es como hablar de la industria del automovilismo y si los señores que hacen coches eléctricos quieren decir que ellos son industria del coche eléctrico y no es una parte en la entidad esto es un ecosistema donde formamos parte y el corto es una puerta de entrada es una puerta de aprendizaje maravillosa pero la realidad es que lo que veo es que ahora a la gente más joven no le interesa hacer corto le interesa hacer webseries y me parece también mucho más porque es lo que se está viviendo o sea es muy probable que el curso de la vida es muy bueno y basado todo lo que es en apretar y es muy incisivo muy divertido pero la realidad es que la gente el día 25 no va a ir a ver su pelea al cine ir a verla mejor mi padre que no quiere ver a la suegra o lo que sea pero lo más probable es que los chicos de 20 años estén deseando descargarla y lo vean y lo disfruten y seguramente todo ese bus que consigue y genere esa expectación de oye pues ha sido para mucho o ha sido para poco le va a ayudar a su película y luego venderá por otros lados o le generará valor de marca eso por lo que es el tema de la industria del corto que si tienes que hacer tres cortos para pasar a un largo es que esto es la mentalidad es la presión que yo tenía cuando estudiaba hace 20 años o sea es como tienes que hacer un 2 no haz lo que tú quieras haz lo que tú consideres y haz lo que tú o sea hay que vivir y eso estoy totalmente de acuerdo con él y el problema del IVA y el RPF y la seguridad social también no la vengo de pagar los y es como horroroso es ibernado o sea cuando te llama la gestoría es como Dios mío dime el susto ¿no? entonces hay que vivir efectivamente pero el vivir ya no tiene que ser se ha bajado el FAPAE lo ha hablado hace poco de las producciones de las 180 que se hacían anuales se han bajado a 60 de esas 60 solo 20 se hacen con más de un millón y medio de euros de presupuesto lo cual lo otro quiere decir que son películas pequeñas que incluso seguramente la mayoría es capitalización ¿no? entonces eso es algo con lo que yo creo que hay que luchar a lo mejor no es necesario hacer 60 películas en España puede ser o sea a lo mejor no hay público o a lo mejor hay que empezar a buscar otros formatos y eso es lo que yo creo o sea yo lo que os estoy defendiendo es que si te tratáis de hacer un corto hazlo pero busca el ROI busca el retorno capitalízalo hazlo como sea ya sea a través de Branding Content que es lo que yo he hecho y me ha permitido pagar a mi equipo ya sea a través de que lo haces largo y vendes taquilla o ya sea porque vas a filming hablas con Juan Carlos y o sea hazlo como tú quieras pero y yo creo que en eso David dentro de todo ese discurso ahí reactivo que tiene que es muy bueno es al final el mensaje es haz lo que tú quieras pero busca la vida o sea y hay gente que va a ver largo gente que va a ver cortos medios porque la gente quiere entretenerse yo creo que ese es un mensaje y eso es lo que podemos ofrecer es por eso que te presionas porque ahí te has hecho tres cortos y hay que hacer un largo a lo mejor haces un medio y guay y triunfas o a lo mejor haces una web serie o a lo mejor haces un chameido para Tena 3 y triunfa son cosas concretas que surgen es que es muy difícil hoy en día controlar que funciona y no que funciona pero si no pruebas y si no vas con una estructura lo que sí que o sea yo un poco el discurso que os traía es que hoy en día han cambiado las herramientas o sea que no podemos seguir pensando como hace 20 años que yo cuando empecé en esto tenía que pensar en cuántos métodos de película si tenía que ir al laboratorio le explicar todo se ha cambiado o sea la nube ahora me da descontextualizado yo puedo subir la película y me lo puedo montar un tío en India por la mitad de precio y me lo puedo montar aquí y yo lo estoy haciendo el montaje y luego que es lo que hace la animación en el fondo o sea está descontextualizado y eso es una parte de la deslocalización que nos ha dado internet que es brutal y el caso este que os ponía de IronSk de los 400 tíos es gente es que no quiere cobrar pero es igual que tú te llama tu colega y te dice oye ¿me ayudas a pintar mi casa? la habitación ¿por qué no? ¿por qué no vas? y porque te enrolla porque te toma un invito a una caña porque te apetece porque tú en el fondo querías ser pintor de pequeño y tu padre no te ha dejado yo qué sé qué te vas a ver y lo haces encantar la vida y hay gente que también está dispuesta a hacer eso pero lo importante es generar comunidad y lo de David lo están buscando con su uniforme se han hecho una campaña de cruzursing brutal con el cartel elige cuál es el que más te gusta o sea están buscando las comunidades para ponerlas a su favor y dar de qué hablar si están generándoles el contenido o sea si no hay que ser un transmedia que te cagas hacer un Matrix hacer un Star Wars no algo tan sencillo como polémica juegas con ella pero busca las comunidades las están detectando hay una cosa en Estados Unidos que se llama The Secret Show en el que tú invitas a la gente a ir a ver una película sin saber qué película es pero son gente que crean comunidad entonces ya no tienes por qué pasar por el filtro de tengo un distribuidor determinado que va a salir con unas copias determinadas como antes yo lo que hago es crear un Secret Show el Secret Show lo pongo en San Francisco Nueva York Los Ángeles si es una película en español a lo mejor te vas a a un territorio donde realmente el foco latino sea muy grande y haces un Secret Show la gente viene y vota mucho pero no sabes qué película vas a ver y eso está también funciona porque son 400 millones y aquí somos 4 paravenidos Madrid se empezó a hacer no sé si en Barcelona lo habéis hecho ya Madrid se está empezando pero por ejemplo hay una experiencia que se hace en Madrid en Barcelona que es el fenómeno que es brutal o sea una vez al mes más o menos cogen películas de temática o lo que sea y te las proyectan en el cine además son originales del momento con los anuncios de la época en 35 y este ahora el día 1 echan el Rey León y la Sirenita o sea yo me quedo sin entrar yo tengo hijas quiero ir a llevar y no he podido verla hace poco fue con Halloween pues películas de terror más serie que la esposa como hemos visto pero van haciendo a ver y se llena y se llena o sea pero ha habido ahí alguien que ha encontrado oye hay gente que está dispuesta a ir al cine para dar por ver y disfrutar eso porque el cine es consumo social el tema por ejemplo con un fenómeno que comentabas ahora Rafa es que lo que está pasando es que si tú coges el círculo marketiniano de un producto que es perro, vaca no sé si conocéis los cuatro cuadrantes del marketing donde empezamos con un producto que es awareness que se va siendo más consciente que se consolida y que se hace viejo a fenómeno lo que le está pasando es que le están copiando entonces los propios exhibidores deciden porque tengo que irme con Nacho Cerda que es quien está haciendo el fenómeno si yo mismo me lo puedo montar eso lo que puede llegar es que llega un momento de saturación absoluta en el que la gente dice ya está y el propio ciclo del producto acaba yo soy totalmente de la opinión de Rafa es decir más allá de calentar los ánimos haz lo que quieras si quieres ser celibe celibe que quieres casarte y después hacerte cura te haces cura que te haces cura y después te sales y tienes ocho hijos los tienes es igual el gran poder es que tú puedas decidir si quieres dedicarte toda la vida a hacer cortometrajes es decir sí que es verdad que el cortometraje per se no es una industria excepto cuatro capullos que conozco yo por se no es el global del audiovisual es una industria y dentro del audiovisual dentro del global del audiovisual el cortometraje es un lenguaje propio que bueno que a lo mejor te permite o no te permite vivir de una manera o de otra pero tú puedes hacer o sea si hay un cineasta que decide que toda su carrera se va a basar en cortometrajes ¿por qué no? es igual que alguien que no ha hecho nunca cortometrajes o gente que hace webseries o te inventas un nuevo formato el gran tema yo creo que aquí está aquí de la cuestión es que las nuevas tecnologías han llegado para quedarse hay muchas maneras la red nos permite muchas maneras de expresarnos y tal pero viene asociado un concepto que a mí me molesta muchísimo que es el low cost y me molesta muchísimo porque yo me he encontrado de ir a una televisión y decir a ver que me gusta mucho lo que me presentas pero estos chicos aquí por 12.000 euros me hacen un episodio de una serie vale ok toda la temporada yo no quiero trabajar por dos euros porque para eso el otro día se lo decía se lo decía a una amiga mía digo vale o sea yo me puedo permitir el lujo entre comillas de poder trabajar en una película en una TV movie en un cortometraje en lo que sea ganando cero pero no para siempre desde mi punto de vista lo digo porque yo tengo que pagar cosas y tal pero entre esto e irme a Sudáfrica a coger diamantes mientras un tío me pega un latigazo en la espalda no hay ningún tipo de diferencia o sea que es una especie de esclavismo entonces yo creo que ese low cost es el esclavismo dado visual y eso lo quiero reivindicar y es cuando decía tíos levantémonos o sea las cosas tienen el precio que tienen y ya está y sí que es verdad que hay gente que infla cosas y hay gente que lo hace por debajo y hace dumping pero las cosas tienen un precio y lo que no es posible es todo es gratis todo es gratis y no estoy hablando ahora ni de bajadas ilegales ni nada de eso estoy diciendo que tu trabajo si tú lo quieres dar gratis tú lo das gratis pero si no tiene que ser remunerado porque entre esto e irse a que un tío te pegue con un latigo en la espalda no hay ningún tipo de diferencia y a menos que te vaya alzado maso chico y ese es el gran problema las nuevas tecnologías no sé por qué se les ha asociado el tema del low cost al lado y que somos cuatro frikis que estamos en nuestra casa en pijama haciendo cuatro lonterías entonces mientras esos dos conceptos vayan unidos el gran riesgo que se corre es tú ves haciendo y ya veremos si un día te pago la meta per se no es hacer un largometraje la meta per se no es pasar de Neox a Antena 3 la meta per se no es bueno pues tengo ocho mil seguidores en Facebook es un trabajo como cualquier otro y yo reivindico el trabajo como cualquier otro un trabajo como cualquier otro si tú vas a estar ocho horas doce horas quince horas o cinco tiene un coste perdona Luis hay una cosa con lo que dice David la meta per se no es porque yo creo que nosotros nos hemos educado en eso de tienes que hacer esto para esto para esto para esto antes cuando hablaba de la desintermediación vosotros vivís en ese fenómeno y lo podéis jugar si tenéis la comunidad y eso lo ha dibujado muy claro Red Bull este año estratos es alto de estratos de pronto el acontecimiento más seguido en la historia ha sido un tío saltando a paracaídas que lo ha hecho unos chicos que venden bebidas que ahora son una de las productoras más importantes que hay de extremo y todo a través de Youtube no ha necesitado ni Antena 3 ni Neon ni nada José Luis Moreno pidió una licencia para TTT y nos han dado da igual han montado cinco canales en Youtube ¿por qué? porque él tiene lo más importante que es el contenido ha llegado un momento en cuanto las televisiones del Smart TV las que yo tengo en mi casa veo la tele no yo engancho el app de quiero ver Clan TV porque me apetece o me meto directamente en BRB porque tiene el Artañán y me gusta que lo vean mis hijas lo que yo ya era pequeño o directamente en la app que han generado este señor con los contenidos que habéis generado porque ya no necesito ese prescriptor que antes era Televisión Española Antena 3 Neon al final si vosotros generáis vuestra comunidad y eso es tiempo y trabajo y vais dándolo y eso yo creo que es lo que luchamos o sea ellos que tienen tienen una figura muy especial tienen un tema pero llevan muchos años trabajando y dicen tengo mucha gente en contra claro también mucha gente a favor y aquí en su comodidad cualquier día de esto no necesitarán ir a los cines directamente oye Lars estrena métete en la aplicación y paga 3 euros o la tengo a lo mejor en un año o dos años no lo van a saber pero en 5 o 6 años es verdad como lo veréis no necesitarán ni de VDS ni de estilo de hecho nosotros hace 3 años empezamos Centro Paundemán que es una plataforma igual que es Filmin o cualquiera de ellas y estamos sacando más dinero de nuestro catálogo de nuestro contenido que realmente todo lo que cuesta el resto y es una manera más de explotación o sea content is king sí pero content is free no ahí hay detrás una cantidad de gente que piensa que trabaja que le ha echado cantidad de horas y eso tiene que tener una recompensa y yo yo lo quiero ser como Van Gogh no venga 300 años después de muerto le reconoceremos y le pondremos una sala en el precioso Sofía pues no me sale de los cojones ya está Van Gogh era Van Gogh y yo soy David Matamoros y ya está entonces yo creo que eso no aplica entonces yo sí que puedo hacer cubismo experimentar con texturas no sé qué no sé cuántos pero chico si voy a estar yo ahí si detrás hay una creatividad y un talento de verdad eso tiene un precio eso tiene un precio antes hay una pregunta disculpa Begoña un segundo que me vienes de perlas porque ayer lo comentábamos en la comida que quizás se está dando la gente que no sigue como el stream porque aquí sí que vemos lo que a los asistentes durante estos días prácticamente el 90% de los ponentes han sido hombres a mí me gustaría simplemente que en próximos encuentros el lugar que yo estoy ocupando lo ocupe una mujer porque no demuestra la participación que estamos haciendo que los interesados en este mundo sea un 90% de hombres y un 10% de mujeres yo puedo contestar a eso sí, sí, no, no pero te lo digo no, no se lo digo en plan positivo en plan de por ejemplo yo con la ciudad de la organización la mayoría son mujeres son muy positivos y aquí simplemente los asistentes podéis ver que la gran mayoría sois mujeres entonces simplemente que me gustaría que en un futuro no solamente en este evento en otros también que yo asisto a muchos congresos hubiera simplemente más mujeres aquí sentadas simplemente perdona Begoña que simplemente en la programación bueno nos habría gustado que hubiesen muchas más mujeres pero todas las mujeres con las que contactamos en un inicio no podían sé que habéis hecho el esfuerzo simplemente no digo que sea culpa de nadie simplemente que en un futuro porque además es para que la gente que nos está viendo no piense que es sin interés porque aquí insisto yo ahora mismo estoy viendo a todos y creo que sois muchas más chicas que chicos simplemente es para que veamos el reflejo de quién está interesado estamos prácticamente a la par o incluso hay más sectores femeninos simplemente perdona Begoña que por supuesto que hay grandísimas profesionales mujeres y que ojalá en la segunda edición la cual haremos por lo menos la mitad sean mujeres me voy a sentar porque quiero hacer la pregunta desde público y no de organización me tengo que levantar organización sí, sí, por favor sí, sí, levántate ¿me levanto? vale es que si no la organización no es ring ah, vale, vale perfecto a ver yo vuelvo al concepto de industria del cortometraje y y vea perdón me he quedado un poco atrasada pero quería enlazar con la otra pregunta pero como no parabais de hablar pues no podía hacerla es que chica tenemos genial tú me has tenido para hablar ah, y tengo un libro coño no, no, no que me toca a mí si no la paella se enfría simplemente a ver qué te parece Luis que hagamos un sondeo ¿vale? una votación y entonces que primero levante la mano la gente que cree en la industria del cortometraje y luego levante la mano la gente que no cree de hecho si quieres podemos contar las mujeres que creen en la industria del cortometraje y las mujeres que no antes de eso ya que ellos han defendido su postura yo voy a defender la mía lo digo desde el público ayer vino bueno vinieron profesionales de distribuidoras de de festivales vinieron directores de cortometrajes siempre enlazados al mundo del cortometraje bueno estuvo Álvaro Matías sobre todo Filmfest vino Bercami vino Marvin & Wains que son bueno empresas que se dedican al mundo del cortometraje simplemente ellos lo que lo que contaban es que realmente existe una industria por el mero hecho de que se producen cortometrajes no simplemente con ayudas públicas que muchas veces lástima pero también pasa con los largometrajes tenemos que vivir de ayudas públicas para poder para poder sobrevivir sino que muchas veces también son inversiones privadas existe bueno la distribuidora la distribuidora Marvin & Wains por ejemplo o muchas otras distribuidoras como dijo Raúl Cerezo que existen 15 distribuidoras que se dedican solo al cortometraje viven de ello viven de ello y no solo una persona sino un gran equipo detrás eso quiere decir que a lo mejor hace 10 años no o estaba resurgiendo pero también existe esto existe la AIC existe la coordinadora que son asociaciones que se dedican a ello que se dedica a defender y a reivindicar la situación de toda esta gente que o bien por placer o bien por porque esto es así se tiene que dedicar al cortometraje y muchas veces es por placer hay mucha gente que disfruta con los cortometrajes entonces ahora una vez dicho esto vamos a hacer el es muy gracioso porque como está viendo mucha gente va a ser al final un programa cortometrajistas por el mundo sería muy guay de hecho es que suena eso como mira los desalmados como es este programa de los que están en cárceles por el mundo encarcelados por el mundo encarcelados por el mundo no hay visto ese programa que es como cualquier español que han metido en una cárcel en Algeria porque llevaban un kilo de coca le van y le meten una cámara y tú como ay yo no quería yo no quería cortometrajistas por el mundo bueno David por suerte tenemos el streaming ya hemos patentado la idea porque además seguramente las imágenes de cortometrajistas por el mundo son mucho más duras que encarcelados por el mundo pero mucho más pero mucho más coño no acabo y yo de hecho veo aquí caras de gente que pasa hambre son cortometrajistas y seguro que pasan hambre a ver quien pasa hambre levanta la mano a ver no pero vamos a hacer mira que es ves tú eres cortometrajista por el mundo tú eres de Valencia sí bueno ya está ya me has jodido el chiste bueno Begoña hacemos la encuesta una encuesta cuya validez científica aquí estamos dos personas del mundo de la universidad es cero pero vamos a realizarla no 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 si queréis puede venir alguien a contarlo mano inocente mano inocente Andrea no importa si Andrea es de un inocente aunque sea así a ojo a esta Andrea vale vale hacemos la pregunta Rafa David hacemos la pregunta venga a ver que levante la mano a aquellas personas que creen en la industria del cortometraje vale ah la estáis contando de verdad unas treinta cuarenta unas treinta referencia científica total cuarenta vale ¿quién no cree en la industria del cortometraje? vale y ahora la siguiente pregunta ¿quién cree que se parece a Artur Mas haciendo la pregunta sobre la independencia de Cataluña porque esto ha sido un poco así como ha sido mi consellera ¿eh? no, no si es que las conselleras la mete en doblas ya está perfecto perdona Begoña si llamad la industria llamadlo lo que queráis de verdad en serio he sacado este tema de la industria y al final ¿sabías que iba a pasar esto? venía a hablar de errores sociales y que hablemos de cómo podemos conseguir hacer lo que queráis llamadlo como queráis en serio o sea ser creadores buscar gusto público y hacer lo que os motive o como diría David lo que os ponga ¿no? o sea hacer lo que queráis y pero sobre todo buscar el hueco y ser o sea pertenezcáis o no pertenezcáis en la industria yo creo que eso es lo de menos o sea esto es nos podemos poner a discutir todo lo que queráis no o sea estamos aquí en un hueco pertenecemos al audiovisual eso sí es una industria estamos aquí participando y estamos creando estamos intentando buscar soluciones estamos intentando buscar nuevos canales de comunicación nuevos canales de distribución para un sector que la realidad es que la caída en taquilla ha sido brutal y entonces tenemos que resolver eso ¿sí hay una pregunta por aquí? Hola yo quería avivar el fuego venga el bombero en referencia a lo que ha dicho la la chica que no sé cómo se llama Begoña Begoña en referencia a lo que ha dicho Begoña sí hay gente que vive del corto pero no vive del corto el que hace el corto quiero decir el distribuidor está cobrando sí pero está cobrando porque el productor el director o quien se encargue de ello le está pagando para ello ni el eléctrico ni el guionista ni el director ni nadie de los que están ahí metidos ni el actor están cobrando nada de hecho probablemente están pagando para que ese distribuidor se gane la vida entonces no tengo una no tengo una opinión creada sobre si hay industria o no la hay porque nunca me he parado a pensarla simplemente tengo ideas intento plasmarlas y a ver qué pasa no sé yo le doy una patada al balón y a ver qué pasa pero no hay una industria porque o sea no hay un consumo real quiero decir el distribuidor no está cobrando porque alguien de fuera le está pagando es que está viviendo de la gente de dentro hay un 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 círculo interno que lo lo se retroalimenta y en realidad el cine no funciona así quiero decir si tú sacas una película cartelera la gente que va a verla es la que te está haciendo ganar dinero no te está pagando el director ni el productor para ¿sabes? entonces simplemente esa reflexión sí, hay gente que vive de ello pero no todos los que hacemos cine vivimos de ello y es algo que hay que cambiar sí, me parece muy interesante tu reflexión porque también lo comentábamos ayer que a veces tenemos distorsionada la opinión de lo que llamamos la mayoría o la sociedad o nuestro público porque estamos implicados en los procesos entonces esto pasa mucho también en comunicación online en redes sociales cuando tú le dices a alguien bueno, te busco por Twitter y pones este hashtag y si no, no te preocupes que las fotos como las vas a colocar en Pinterest ya las comparto yo en tu board y te dice el otro por favor ¿qué me has contado? porque damos por hecho que ya la gente ha llegado a todo el mundo y se ha extendido aquí pasa algo parecido en la comida yo también comentábamos estamos aclarando de cortos etcétera realmente creemos que la gente demanda ver cortos veíamos el ejemplo de ayer todos hemos visto maratones de series y nos hemos puesto 10, 12 capítulos aquel que resiste más toda la temporada de una serie de televisión perdona Luis la gente ve vídeos de gatitos en Youtube si, si, si efectivamente si ve vídeos de gatitos en Youtube ve cortos la gente ve lo que quiere y eso es lo maravilloso de esto la gente ve el anuncio de navidad si, si, si que es lo más maravilloso que es como por favor y como no han metido en la cárcel no, no pero esto venía por la idea de cortometraje como antes de una película ponemos un cortometraje llegamos a casa y nos ponemos el DVD con 3 cortos no se lo pongo en duda también si esa necesidad se tiene y esto viene por la idea de cortometraje más clásica que se tiene o sea lo que consume la gente es audiovisual yo me he apuntado aquí ideas o sea la gente al final creo que la gente joven no entiende que está consumiendo un cortometraje entiende que está consumiendo audiovisual está consumiendo llamémosle webserie videoclip spot Brad content en formato como el que queramos videojuego lo que es un flujo continuo de audiovisual que están impactando continuamente entonces en ese aspecto sí que estoy de acuerdo con Rafa en sentido de etiquetar habría que empezar a plantearnos que es un cortometraje quizás ya bastante hemos tenido con la industria no me la sabe insisto es cambiar el formato antes había una ley que obligaba a poner cortos delante de las pantallas y la gente iba a montar con un corto y no había ganas de verlo sí es que eso ya no hace falta es que no hace falta que le apetece ver algo y disfruta ve una webserie se mete en youtube se mete en la página web de centro me encantaría ver cortos en el cine me trago mira el cine que tengo al lado de casa me pone cada vez que voy a ver una película el anuncio iba a decir el puto anuncio de un restaurante chino restaurante sol y aparece la china chin 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 pues joder mejor que eso pues me veo un corto total claro tenemos el caso de Pixar que nos ponen siempre un corto y muchas veces dices bueno Cars 2 buena buena no es yo sí que estoy de acuerdo en que tenemos que superar el momento de la transición por decirlo de alguna manera ¿vale? y que estamos en el siglo XXI y tal pero sí que me parece que muchos cortometrajistas son la cantera que acaban jugando en el Barça en el Madrid en el Valencia en el Villarreal donde sea y hay que apoyarlos si tú no entrenas a estos después qué y hay que hacer o sea yo sí que metería muchos esfuerzos insisto el tema de industrias es que es verdad algunos se enriquecen y otros cuecen o te enriquecen ¿no? pues lo mismo pues en el cortometraje pasa lo mismo en el cine pasa algo parecido también yo después de estrenar la peli no sé si me he cocido o me he enriquecido pero pero sí que es una cantera y como cantera yo la reivindico y a lo mejor tienes que hacer no lo sé cinco cortometrajes de diez mil euros para poder enfrentarte a un largometraje de un millón a mí como productor me preocupa mucho cómo manejamos eso es decir cómo manejamos los saltos ¿no? o sí soy un director y he hecho una película de dos millones y ahora de repente tengo una de treinta cuidado que es muy complejo eso es tremendamente complejo y necesitas un training y una experiencia y hay escuelas que te las pueden dar y otras escuelas que no te las dan y bueno y te tienes que buscar la vida ¿Quieres añadir algo más? es que me están diciendo que nos están siguiendo miles de cortometrajistas por el mundo y tienen que ir a comer ¿algo más chicos? entre el público muy muy rápido ¿no? ¿sí? ah no se estaba poniendo la chaqueta nada pues megoña vale ¿lo dejamos aquí? sí muchas gracias gracias muchas gracias antes de iros megoña